Steve Reich ha ganado el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Música Contemporánea. Aquí le vemos al piano, el primer instrumento que abordó junto con la percusión. Yo ya tocaba la batería cuando tenía 14 años y cuando terminé mis estudios en el 63 me pregunté ¿dónde es la percusión, la voz dominante en la música? Y la respuesta es, en África Occidental y en Indonesia. Así que fui a estudiar percusión a Ghana y luego estudié con músicos balineses en California. La repetición y la importancia del ritmo han sido dos constantes en su música. Drumming, compuesta en 1971, lo ejemplifica a la perfección y es también un claro ejemplo de la importancia de su paso por África. Podemos considerar sin duda la música como un lenguaje universal. Ha sido siempre un lenguaje universal. Es hoy un lenguaje universal. Y siempre será un lenguaje universal. Con el tiempo, su estilo integró lo aprendido en las aulas con otras influencias como el jazz que practicaban entonces artistas como John Coltrane o Miles Davis. Music for 18 Musicians fue una de las cumbres de su etapa minimalista. Y ya en los 90, obras como City Life dejaron ver una nueva evolución, en la que destacaba la utilización de nuevas tecnologías. Con la llegada de los ordenadores, Reich pudo, por ejemplo, integrar sonidos de la ciudad en sus composiciones. Desde entonces, el neoyorquino se ha convertido en un referente más allá de la música clásica contemporánea. Su influencia alcanza hoy desde la ópera hasta los festivales de música electrónica más vanguardistas. Reich es respetado hoy por una gran variedad de públicos y está considerado por muchos como uno de los compositores vivos más influyentes del mundo. Y ya está listo.